Estamos hoy aquí reunidos para utilizar Dream Studio, ¿vale? Es una página web donde tú puedes escribir lo que te dé la gana y una IA, IA, una inteligencia artificial te lo va a dibujar, te lo va a pintar, te lo va a lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo dibujaría o cómo haría la IA los personajes de Overwatch, ¿vale? ¿Cuál queréis ver primero? Doomfish, entonces escribo así A ver qué hace, a ver qué sale, ¿vale? Se lía, gente ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué paranoia es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en la boca? ¿Por qué está llorando? Está como llorando, ¿no? Doom, peruano Este está en la WWW, a mí no me rayas, ¿eh? Porque está desnudo ¿Y por qué tiene un pezón azul? Bueno, muchas preguntas, gente Pero ya vemos que sí que los conoce, ¿no podríamos decir? Está en Ilios, ¿verdad que sí? Que parece Ilios, tío Es como una especie de Ilios, pero también me recuerda un poco a Gibraltar, ¿eh? Cuidado Es verdad, es un poco Doomfish meets Paladin, ¿eh? Vale, 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 venga, va Otro personaje, va, ponedme otro personaje Este ha estado chulo, este ha estado chulo, ¿eh? ¿Qué pasaría si ponemos que Doomfish de Overwatch pegara un puñito a Lucio de Overwatch? ¿Por qué no se ha demazado solo dos? ¿Y él tiene...? ¿Qué es esto? ¡Qué mal rollo! Aquí ahora saldrá alguna cosa... Not safe for work, a lo mejor Me pondrán algo un poquito... Pero más baneable Me van a banear de Twitch, a lo mejor Lucio es el medic ¿Dónde...? Este es Lucio porque... ¡Qué rayada, gente! El Lucio enmazado no pega, ¿eh? No pega, y el brazo de Doomfish está como... Está fallando, en verdad, ¿eh? Pero vale, ok, ok No está mal Lo ha intentado Lo ha intentado la IA Venga, gente D.Va from Overwatch Comiendo pizza Tengo miedo, gente Tengo mucho miedo ¿Por qué le ha puesto orejas de gato? Pregunto Y luego, aparte de eso ¿Por qué es tan escote? Segunda pregunta Porque lleva como armadura de... O sea, parece que... Lleva como armadura de D.Va O sea, perdón, de Phara, ¿no? ¿Y la pizza, gente? ¿Y la pizza? Bueno, lo ha intentado Lo ha intentado, gente Esos dientes No miréis los dientes, gente Si queréis dormir esta noche ¿Vale? Kiriko From Overwatch To looking down at you Desde arriba, gente Va a mirar desde arriba, Kiriko Porque es nuestra diosa Tengo miedo Así que esta es Kiriko, gente Entiendo Leak, gente Se ha leakeado Kiriko Leak de Kiriko Increíble, gente Increíble Spoilers, spoilers, gente No entréis Moira fumándose un pity Con Walter White Vale Lo que va a salir de aquí, gente Va a ser algo sin precedentes ¿Eh? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Walter Pero eso no es un pity Eso es una L, hijo de puta Eso es una L ¿Qué estoy viendo, tío? Le han puesto una cresta lila Además, ¿eh? Hola, loco Hola Tremendo canelardo Te lo digo Es un canelón, ¿eh? Imprime esto Y de fondo de seta Por favor Winston versus Hulk Winston From Overwatch Versus Hulk From Marvel Va a ser épico, gente Va a ser épico Winston contra Hulk Se viene Hostia, es tripo de gente Salió un tripo de aquí, ¿eh? A lo mejor lo del versus ¿Qué cojones? Porque tiene un escudo Del Capitán América, ¿eh? Es Hulk con melena, gente ¿Y dónde está Winston aquí? Es esto Winston es la pata negra Esta marrón No entiendo nada, gente Fuma dos Vamos Fuma Dinsky, ¿eh? Pon Fighting Vale, pongo Fighting, ¿eh? Es que lo junta a los dos, tío Esto no es Hulk Esto es... ¿Por qué? Tiene una oreja El puño tiene una oreja aquí Y esto parece un bicho de Benten Fighting the Incredible Hulk Voy a poner A ver Tiene una... Tiene un arma ¿Es Hulk con un arma? ¿Qué es esto de aquí? Tiene pelo ¿Qué estoy viendo? Y los dientes los tiene reventados también Y tiene tres filas de dientes Bueno A ver A ver La del Winston no... No lo entiendo, ¿eh? Fumada A ver También tengo que decir una cosa, ¿eh? Estáis todo el rato diciendo Que parecen personajes del Paladins Eso no tiene... Eso habla mal de Paladins, ¿eh? Que una IA en un segundo y medio Puedo hacer lo mismo que le hacen los... Los de... Los del Paladins Para hacer personajes un poco... Mal, ¿eh? Como si dices, puah Es un dibujo de un niño de cinco años Y dices, puah Igual que... Que mi amigo, el de veinticinco Que ya ha estudiado Bellas Artes, ¿sabes? A lo mejor yo soy tu amigo de veinticinco años de Bellas Artes Y me ofrendo un poco, ¿sabes? Roadhog making breakfast Vamos a hacerlo, ¿eh? Venga, gente Vamos a ir a Roadhog a hacerse unos... Unos desayunitos guapos, ¿eh? Unas botanas What the fuck Pero, ¿dónde está el huevo, cabrón? Si eso es una puta ensalada ¿Qué eres, tío? ¿Das miedo? Esto es... Esto es... Esto es... ¡Eh! ¡Una lootboxes, gente! Eso es una lootbox, ¿eh? Oye, pero está chula la cocina La ha dibujado él, ¿eh? Oh, no Tiene el bacon en la panza, gente ¡Eso es el bacon! ¡Oh, my God! Skin leaked Fuera, fuera, fuera Gente, decidme otra cosa, rápido Los vamos de aquí Esto es demasiado, ¿eh? Esto es eso Eso alimenta pesadillas, tío ¿Cómo se llama esto? Lo iba a decir Index, tío Esto es... ¿Qué interpreta por Shesuko? Eh... Shesuko... No, no sé Vamos a ponerlo, ¿vale? Vale, vale, va Ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio A ver, pensemos Hanzo and Genji From Overwatch Voy a poner Cheering with a beer Se viene, gente Se puede venir por fin la reconciliación, gente Como no tenemos lore de los personajes de Overwatch Porque hace tres años que no tenemos cinemática Lo vamos a crear aquí en este canal ahora mismo, gente El lore de Genji y Hanzo reconciliándose como hermanos Gon sexual Por lo visto Un poquito Gon sexual Porque el Genji Ok El Hanzo Hanzo rubio Voy a poner Hanamura, ¿eh? A ver qué pasa si pongo Hanamura, tío Ahora va a cambiar por completo ¡Ojo! ¡Me gusta más! ¡Me gusta más! ¡Me gusta más! ¡Me gusta más! ¡Me da miedo la sonrisa de Hanzo! ¡Pero mola, gente! ¡Pero mola mucho! ¡Está chulo, eh! Winston from Overwatch Jumping Puring A shield barrier In front of him ¡Vale, vale, vale, vale! Ok, ok Me gusta, me gusta Ha hecho cosas, ¿eh? El primero O sea, porque Ha pasado un mono A un perro, tío ¿Y dónde está la shield barrier, gente? Se la han fumado otra vez Pero bueno Ok Ok Ha hecho cosas, ¿eh? Reinhardt, perdón And Zarya From Overwatch Lifting a lot of weight In A local gym ¡Es Spawn Naref! ¡Es Spawn Naref! What the fuck? Genji from Overwatch With a blade Green dragons Flying around Venga, va Está tardando, eh Eso es que es bueno, eh ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Vale Uy, uy, uy Hay algunas también muy bien hechas, eh Voy a leerlo por si acaso, eh Brazilian Woofie DJ Green and Yellow Deadlocks Soundglasses Frogspeakers Skaters Sonic Gun Jumping Speedboost Accelerando Bien, bien, bien Bien, 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 bien Pues esto es Lucio, gente Eso es Lucio No sé si me gusta más La primera o la última, gente Está chulo, está chulo Me gusta Voy a poner a A blonde With a mechanic Dwarf With hammer O jodida con la clava, yo creo, eh ¡Ejo! ¡Ojo! ¡Gente! Thorbion, eh Thorbion de jardín, chavales Está chulo Este está bien hecho, eh El segundo está bien hecho, tío No joke, eh No El segundo no te diría yo Que le ha hecho una computadora, eh ¡Oh! ¡Qué mal rollo, gente! En el tercero El robot no ha sabido diferenciar Entre tela y barba Y su barba es su propia armadura Su tela, gente ¡Qué rayada, chaval! El cuarto se suco Sois gilipollas, tío Sois gilipollas Buah, tengo mucho miedo A black A black Bold man With a huge hand No, voy a poner eso With a robotic arm Voy a poner Shirtless With tattoos With white Shirts And without shoes For Dynamic ¿Cómo era, tío? Ya se me ha habido otra vez, eh Cinematic shot ¿Por qué tiene un glande, tío? ¿Por qué tiene un glande? Eso lo censuramos, eh, gente Eso se censura en YouTube, eh Por si acaso Eh... 8K Es que sigo pensando en el glande, gente Tengo miedo, eh No voy a salir algo Eh... Pornoso, gente Lo quito por si acaso, ¿vale? ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Lo puedo enseñar, eh Pero ¡qué mal rollo! ¿What? ¿What? Esto no es Dunphy ¿Dónde está el brazo robótico? El brazo robótico está abajo, ¿no? Ok, ok Ok, bro Me da un poquitín de miedo, eh Así que lo vamos a hacer Sin mirarlo otra vez, eh Porque no quiero que me quede Sin canal de Twitch, ¿ok? What the fuck ¿Eso es el nuevo Mecaediva, gente? Rediseño de Diva, gente El segundo está chulo Y el primero también, eh Pero coñas Pero no sé qué tendrá que ver con Diva ¿Dónde está la Teenage Girl, gente? Evangelion No, no El primero y el segundo Están guapos, en verdad Lo que pasa es que es un Mecaedentro de otro Meca, eh Fijaos Esos son Mecas también Tienen ojos Y tienen... Está chulo Está bien hecho, está bien hecho, eh Blue French Woman with Black Problems A ver, Blue no es Purple Purple Skinned French Woman With Black With Black Problems Sharpshooter Sniper Widow Spider One Bullet One Kill Fog Cinematic No sé qué, no sé cuándo Vamos a ver qué tal Me da un poquito de miedo Pero vamos a ver qué tal, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Es que lo sabía Es que tenía que ver con Widow Y digo La verdad es que si Diva está sexualizada Widow no tiene sentido Eh... Gente No lo veis, ¿vale? Porque eso lo habéis visto en la primera Y se le bebe al culito un poco Gente, la tercera está Completamente desnuda Me la voy a descargar Y la voy a subir a Twitter ¿Vale? La tercera La voy a subir a Twitter Probablemente Con lo de spoilers O con lo de Gun Sexual ¿Vale? En plan, para que solo podáis verlo Si queréis La verdad es que da mucho miedo, eh Voy a poner Widowmaker Overwatch ¿Vale? De caption En Twitter Pero dejadme pasar al siguiente, gente Dejadme pasar al siguiente Porque es que es tristísimo Que no... Es que no hay nada Pensando bien Pensando bien, gente Pone Purple Skin French Woman with Back Problems Sharpshooter Sniper Widow Spider One Bullet Y te sale la pava en bolas En cuatro fotos distintas, tío ¿Alguna última petición, gente? ¿Alguna última petición, chavales? Antes de irnos a la mierda Venga, va El de Ashe ¿Cómo era el de Ashe? Vale, lo de Didaco me gusta, gente Lo de Didaco me gusta Vale, vamos a hacer uno más Vale, vamos a hacer el de Didaco Voy a quitarlo Porque ya no me fío, gente No me fío Porque Tracer también Te leí también, ¿verdad? Y lo de los leggings, tío Me ha dado mal rollo Hostias, qué miedo, eh Qué miedo, gente Eso es Tracer ¿Qué le ha pasado ahí, tío? Me da mal rollo Me recuerda a la de Lazy Town, tío Tracer con el outfit de Goku True, eh No, eso es... Eso no es Tracer, gente Mirad el pelo Ese es Ronald McDonald Ese es Ronald McDonald With a terrible ass Old woman White hair Eye patch Sitting with a sniper In the forest Mal rollito Por si acaso pongo ya aquí El quitar la pantalla No vaya a ser que salgan cositas Hostia, qué mal rollo Me da la segunda de Ana, eh Pero la tercera y la cuarta Están chulas, eh La tercera no La tercera da mal rollo La tercera da mal rollito Pero la cuarta Cuidado, eh El forest, eh El forest, chaval Vale, va Ultimísima Ahora sí, gente La de Lazy Vamos a hacer la de Lazy Y nos piramos, va Que ya esto es demasiado Si no vamos a estar aquí 50 minutos para que edite el pobre El editor, ¿sabes? Me da miedo Your image could not be generated Please check your membership Ah, lol Lol No te puto creo, gente Se termina aquí el vídeo Porque quien va a pagar No voy a ser yo Se ha acabado el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado Dejadme en los comentarios Que a lo mejor incluso me lo pillo Me pillo una membership, ¿vale? Nada, gente Que sepáis que esto lo hacemos en Twitch ¿Vale? Estas cositas chulas Las hacemos en Twitch Así que si estás interesado También dejo el enlace De mi canal de Twitch En la descripción ¿Vale? Y pues nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like, os suscribís para más Y me dejáis en los comentarios Que queréis ver en los siguientes vídeos ¿Vale? Un besito Y nos vemos en el siguiente, chicos Adiós ¡Vale! 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 ¡Gracias!